Bienvenidos, estas son las 5 noticias del día de la agencia andina. El exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lozio, admitió frente al fiscal Michel Chávez Terán del equipo especial Abayato que la constructora brasileña OAS realizó aportes para su campaña electoral a la alcaldía del 2014. Castañeda confirmó que Leao Piñeiro le hizo la oferta en una reunión en el departamento de Martín Bustamante. 12 comisiones parlamentarias se instalan hoy en el Congreso de la República y eligen a los miembros de su mesa directiva para el actual periodo de sesiones. Con esto se ponen en marcha los grupos de trabajo para el periodo legislativo 2019-2020. El Hospital de Emergencia Villa El Salvador del Ministerio de Salud ha puesto en marcha un proyecto piloto en el que la música se utiliza como herramienta para la recuperación y el buen ánimo de sus pacientes hospitalizados. La musicoterapia, recordaron los médicos, es una intervención que tiene beneficios terapéuticos y es usada en otros países para tratar funciones físicas, psicológicas, cognitivas y sociales. Un fuerte sismo de 4.6 grados remeció esta madrugada el sur de la ciudad de Huancayo, informó así el Instituto Geofísico del Perú. El temblor se registró a las 12.7 minutos y el epicentro se ubicó a 7 kilómetros de la localidad de Huasicancha, distrito del mismo nombre, provincia de Huancayo. Una noticia que nos llena de orgullo el peruano Jorge Cori es el nuevo campeón del séptimo campeonato iberoamericano de ajedrez. Tras imponerse al chileno Cristóbal Enríquez, el peruano, se quedó con el título por tener mejor coeficiente de puntos que sus dos rivales, que acabaron segundo y tercero en la clasificación después de empatar entre sí en la última ronda. El desarrollo de esta y otras noticias las puede revisar en todas nuestras plataformas y por supuesto visitar andina.p ¡Suscríbete al canal!